Oye me Dios, solo te pido que no los separe Porque si los separas, sale para la razón Oye me Dios, solo te pido que los de amarecer Porque el amor son ellos y ellos son un corazón Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder Tomarme en aquella orilla y acorruparme con tu piel Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir Mi vida eres tú y quisiera estar siempre junto a ti Óyeme Dios